Hace unos días les contábamos sobre las diversas agrupaciones y fundaciones que se encuentran realizando acciones sociales en esta cuarentena. Estas ayudas se multiplican no solo hacia las personas. Los animales también han sido ayudados por diferentes grupos, como es el caso de la agrupación Perritos del Desierto, quienes trabajan con perros que han sido abandonados en pleno desierto. Somos un grupo de voluntarios que cada semana nos vamos turnando para poder subir y la verdad es que en este tiempo de pandemia ha sido bastante complejo el trabajo porque obviamente los permisos no se dan permanentemente y tenemos que tratar de igualmente cumplir con nuestra misión porque si nosotros no les llevamos alimento y agua a estos perritos ellos se van a morir. Animalitos que están a su suerte en plena pampa y que esta agrupación visita no solo para alimentarlos. Lo que tratamos de hacer es ir tomando los cachorros para que puedan ser adoptados y también en algunos casos logramos también tomar a las mamás para poder esterilizarlas que eso también ayuda a evitar que sigan creciendo las camadas en el desierto. Hoy este trabajo deben realizarlo coordinadamente con otras agrupaciones debido a las actuales restricciones que se aplicaron en Iquique y Alto Hospicio. Lo más complejo es poder salir y obtener los permisos. Para eso tenemos que tener autorizaciones de alguna de las brigadas animalistas que están con permiso que en este rato es la de la UNAP la que tiene autorización para poder subir y con ellos también nos coordinamos para poder obtener las autorizaciones correspondientes de traslado. Un trabajo que resulta complejo de realizar debido a los tiempos que se viven en todo el mundo. Es por eso que esta agrupación realiza campañas permanentes para recibir aportes. Queremos apelar a la solidaridad de tantas personas de buen corazón y que hemos visto también cómo se han ido formando agrupaciones, por ejemplo, para las ollas solidarias que se han ido implementando en distintos puntos de Iquique y de Alto Hospicio, bueno, de todo el país en realidad. Y queremos ver la posibilidad también de que si alguien quisiera ayudarnos, por favor, bienvenidos los recursos, tenemos una cuenta disponible para si alguien quisiera colaborar. Todo tipo de ayuda sirve para que esta agrupación pueda continuar su labor de ayuda a estos perritos que cruelmente son abandonados en La Pampa.